En mi amor y mi sentir hasta mi sangre te la ofrecí Tú eres el sol que me alumbró una mañana cuando te conocí Mas luego tú, con tu intención, llevaste toda mi ilusión Y desde entonces solo quedé muy solo y triste en esta oscuridad Y desde entonces solo quedé muy solo y triste en esta oscuridad Oscuridad, oscuridad, solo quedó, solo quedó desde aquel día de tu traición Oscuridad, oscuridad, solo quedó, solo quedó desde aquel día de tu traición Te di mi amor y mi sentir hasta mi sangre te la ofrecí Tú eres el sol que me alumbró una mañana cuando te conocí Mas luego tú, con tu intención, llevaste toda mi ilusión Y desde entonces solo quedé muy solo y triste en esta oscuridad Y desde entonces solo quedé muy solo y triste en esta oscuridad Oscuridad, oscuridad, solo quedó, solo quedó desde aquel día de tu traición Oscuridad, oscuridad, solo quedó, solo quedó desde aquel día de tu traición Oscuridad, oscuridad, solo quedó, solo quedó desde aquel día de tu traición ¡Suscríbete al canal!